Bueno, muy buenas tardes y un cordial saludo para todos y todas. En nombre de la Escuela Nacional de la Judicatura, gracias por acompañarnos a este evento de presentación del Informe de Tendencias Globales sobre Desplazamiento Forzado y Sistema de Protección a las Personas Refugiadas en la República Dominicana. Quisiera saludar, en primer lugar, al señor Gabriel Gualano de Godoy, jefe de misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, a la señora Lucy Santana, encargada de la Oficina Nacional para los Refugiados y representante de la Dirección General de Migración en la Comisión Nacional para los Refugiados, CONARE, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a los magistrados Bernabé Morissette Fabián, juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de la Vega, y miembro del Consejo Directivo de nuestra Escuela Nacional de la Judicatura, y Kenya Romero Severino, jueza del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Este pasado domingo 20 de junio se conmemoró el Día Mundial del Refugiado, que es el Día Internacional designado por las Naciones Unidas para honrar a las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo, y enaltecer la fuerza y el coraje de las personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos o persecuciones. En este marco, el Poder Judicial y la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana nos hemos unido a la ACNUR con la colaboración de la Dirección General de Migración para presentar el Informe de Tendencias Globales sobre Desplazamiento Forzado y Sistema de Protección a las Personas Refugiadas en la República Dominicana. Dicho informe será presentado por el señor Gabriel Gualano, lo cual será complementado por la señora Lucy Santana, quien presentará el Sistema de Protección a las Personas Refugiadas en nuestro país, y la magistrada Kenya Romero, quien disertará sobre el rol de los jueces y juezas frente al asilo. La moderación de este encuentro estará a cargo del magistrado Bernabé Morisette Fabián, a quien paso de inmediato a continuación a presentar antes de darle la palabra. Pido al equipo, por favor, colocar en pantalla la biografía del magistrado Morisette a fin de que podamos presentarle. El magistrado Bernabé Morisette Fabián es juez, presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de la Vega y miembro del Consejo Directivo de nuestra escuela, como hemos dicho antes. Es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica del Cibao, Utesi. Posee un posgrado en Derecho Procesal Civil por la Universidad Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Un máster en Derechos y Libertades Fundamentales y sus Garantías, Derecho Constitucional con doble titulación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Asimismo, un diploma de Estudios Avanzados en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, Recinto Toledo. El magistrado Bernabé es docente de la Escuela Nacional de la Judicatura y de la Escuela Nacional del Ministerio Público, así como de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, Utesi, en materias relacionadas con Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, Derecho de Familia, Derecho Penal Juvenil y Delitos Electrónicos. Bienvenido, Magistero Morissette. Solo recordar al público que nos acompaña, además de dar las gracias por su presencia, que pueden hacer sus preguntas desde este momento hasta el final de las disertaciones y que el equipo de la Escuela Nacional de la Judicatura colaborará con el Magistero Morissette para hacer una selección de las más importantes a fin de que él las pueda, luego de pasar el tiempo de las disertaciones, compartir con los oradores a fin de entablar un diálogo sobre este tema relevante de los refugiados en ocasión de la celebración del Día de los Refugiados. Así que gracias, Magistero Morissette, y le cedo de inmediato la conducción del evento. Gracias, señor director. Bienvenidos sean todos y todas a este encuentro con este importante tema acerca de los derechos de los refugiados, en el que la Escuela Nacional de la Judicatura, el Instituto de Educación Superior Especializado de Formación Diplomática y Consular, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Oficina Nacional de los Refugiados, se ponen en coordinación a fin de generar un diálogo abierto, franco y muy bien coordinado con expertos nacionales e internacionales sobre este importante tema. Vinimos aquí para escuchar a los expertos y de inmediato iniciamos este proceso de conversación presentando la biografía de nuestros invitados para este importante evento. Con nosotros está la magistrada Kenia Romero, es juez, quien es jueza del séptimo jugado de la instrucción del Distrito Nacional, licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, posee un postítulo de Justicia Restaurativa por la Universidad de Ginebra, Máster Sociedad Democrática, Estado y Derecho por la Universidad del País Vasco y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Maestría en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, se encuentra elaborando actualmente su tesis para doctorado en Derecho de la Universidad del País Vasco. Es docente de la Escuela Nacional de la Judicatura y la Escuela Nacional del Ministerio Público en temas relativos al lavado de activos, financiamiento del terrorismo, trata de personas y explotación sexual comercial, derechos de la infancia y género y justicia. Es investigadora con preferencia en temas de política de drogas, seguridad ciudadana, derechos humanos, justicia terapéutica, justicia penal juvenil, miembros representantes de jueces de primera instancia en la Comisión de Género del Poder Judicial. También nos acompañará en este evento durante esta tarde, Gabriel Guarano de Godoy. Actualmente trabaja como jefe de misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en la República Dominicana. Ha trabajado anteriormente como oficial principal de protección de la Oficina del APNUR en México y ha asumido funciones también en Brasil, Uganda, Costa Rica y Guatemala. Es doctor en teoría y filosofía del derecho de la Universidad del Estado del Río de Janeiro en Brasil. Es maestro en derecho, antropología y sociedad en la London School of Economics de Reino Unido. Graduado en derecho en la Universidad Federal de Paraná, Brasil. Abogado registrado en la Orden de Abogados del Distrito Federal de Brasil. Y también nos acompaña Lucy Rosemary Santana. En la actualidad, labora como encargada de la Oficina Nacional para los Refugiados. Es representante de la Dirección General de Migración de la Comisión Nacional de los Refugiados, CONARE, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad APEP, magíster en Derecho de Administración del Estado de la Universidad de Salamanca y Derecho Constitucional en la Sorbona de París. Ambas con doble titulación de I-Global. Posee un máster en Defensa de Seguridad Nacional en la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa. Actualmente cursa la especialidad de geopolítica. Es especialista en Derecho Migratorio Dominicano y Derecho Internacional de los Refugiados. En los últimos seis años, ha ocupado posiciones públicas concernientes a los siguientes temas. Encargada de los Departamentos de Impedimento y Deportaciones de la Dirección de Migración, encargada de la Oficina Nacional para los Refugiados. De igual manera, ha asesorado varios tópicos concernientes en la materia en los últimos centros directores generales en la Dirección General de Migración. De manera que estamos en presencia de expertos en la materia que van a compartir con nosotros toda su pericia, todos sus conocimientos, por lo que le invitamos, como ya lo hacía el director de la escuela, a prestar atención, hacer las preguntas, escribirlas en el chat y ponernos en disposición de establecer un diálogo con todos ustedes. Vamos a escuchar a los expertos. Y a esos fines, recordaba el director que recién el pasado 20 estuvimos conmemorando el Día Internacional de Refugiados. Pero el próximo 28 de julio estaremos arribando a los 70 años de la Convención sobre Estatuto de Refugiados. Y el 30 de agosto llegaremos, creo, a los 60 años del convenio de la Convención para reducir los casos de apatridia. Propicia es la ocasión, entonces, para reunirnos y conversar sobre estos temas y preguntarnos, si se quiere, en el marco de tales acontecimientos, cómo anda la situación global de los refugiados. Y en esa tesitura, invitamos entonces al doctor Gabriel Godoy para que en los próximos 15 minutos nos hagan una radiografía de cuerpo entero sobre las tendencias globales del desplazamiento forzado, lo que nos ha de permitir ubicar nuestra realidad local en el marco de la situación global. Por favor, doctor Gabriel Godoy, el escenario es suyo. Muchísimas gracias, doctor Bernabé. Le agradezco muchísimo la presentación gentil. Saludo en su nombre también a los demás magistrados y magistradas, especialmente el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, el doctor Daniel, y también la magistrada Kenia. Es un honor estar con ustedes en la tarde de hoy, especialmente también al lado de mi colega Lucy Santana, la encargada de la Oficina Nacional para los refugiados de la República Dominicana. Yo quisiera sumarme a los votos de la Escuela Nacional de la Judicatura de felicitaciones y de celebración del Día Mundial de las Personas Refugiadas. Juntos del día de hoy queremos decir que las vidas refugiadas importan, que esas personas no están solas y que nosotros estaremos apoyando el trabajo también de acceso a la justicia de esa población. Yo quisiera aprovechar el evento de hoy para compartir los principales hallazgos y estadísticas del informe Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado, que es una recopilación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de los datos que comparten los países sobre población solicitante de asilo, personas refugiadas, personas desplazadas internas y población apátrida en todo el mundo. Yo creo que como el magistrado Bernabé ha mencionado, estamos en un momento histórico, en un momento que demanda gran responsabilidad por parte no solamente del Estado, sino también de los sistemas de justicia de todo el mundo, porque el tema del desplazamiento forzado se ha convertido en un desafío global y testa las capacidades de las comunidades de acogida y sistemas nacionales de protección. El informe Tendencias Globales ha revelado que vivimos ahora la peor crisis humanitaria de nuestro tiempo. Desde la Segunda Guerra Mundial, la cifra más alta de personas que se han visto obligadas a huir de situaciones de graves, generalizadas violaciones de derechos humanos, guerras, conflictos armados y otras situaciones de persecución. Una en cada 95 personas en el mundo se ha visto obligada a desplazarse. Eso significa que un por ciento de la humanidad hoy día está en situación de desplazamiento forzado. En la última década ese número ha doblado. Teníamos hasta el año 2010 más o menos 40 millones de personas desplazadas de manera forzada. Sin embargo, lo que el informe de la CNUR acaba de recompilar es que vemos que han sido hasta diciembre del año 2020 82.4 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo. Eso representa un aumento de cuatro por ciento en relación al informe del año anterior donde el alto comisionado Filippo Grande señalaba que había 79.5 millones de personas desplazadas. De esos 82.4 millones, 26.4 millones son refugiados de los cuales 20.7 millones son refugiados bajo el mandato de la CNUR, la agencia que represento yo en el país, pero 5.7 millones son refugiados de los palestinos que están en el medio oriente bajo el mandato de nuestra agencia hermana para esa población. Y hemos visto 48 millones de personas desplazadas internas dentro de las fronteras de su propio país. 4.1 millones de solicitantes de asilo, personas que solicitan el reconocimiento de su condición de refugiada, lo que claramente ha atestado las capacidades de los países de acogida. El informe subraya los cinco principales países de origen de esa población. Estamos hablando en primer lugar de la República de Siria, son 6.7 millones de personas. En segundo lugar, Venezuela, casi 4 millones. En tercer lugar, Afganistán, con 2.6 millones. En cuarto, Sudán del Sur, con 2.2 millones. Y en quinto lugar, Myanmar, 1.1 millones. De esos cinco países de origen, 86% de todas las personas desplazadas, refugiadas en el mundo, buscan países en desarrollo para su alternativa de protección. Los cinco principales países de acogida en el mundo han sido Turquía, que acogió la mayor población de refugiados de todo el mundo, con 3.7 millones de refugiados. En segundo lugar, Colombia, con 1.7 millones. En tercer lugar y cuarto, Pakistán y Uganda, con 1.4 millones. Y en quinto lugar, Alemania, con 1.2 millones. Esas cifras no representan solamente números. Cada una de esas personas son vidas, tienen familiares, personas que tienen y cuentan una historia y que, por lo tanto, demandan un esfuerzo adicional para su atención y una respuesta de hospitalidad. El ACNUR ha publicado también en su informe los resultados de protección de todo el año 2020. También quisiéramos llamar la atención para resultados muy importantes hasta diciembre del año pasado. Hemos apoyado 63.200 personas apátridas para que puedan adquirir la nacionalidad y una nacionalidad. Hemos colaborado con estados y países de acogida y también hemos procesado bajo nuestro mandato 115.800 solicitudes. En el marco de la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el estatus de las personas refugiadas. En nuestra base de datos, hemos apoyado el registro de 9.2 millones de personas de interés en todo el mundo, de las cuales 600.000 personas han recibido kits emergenciales de asistencia del ACNUR. Fueron casi 6.95 millones de personas que han recibido asistencia financiera. 1.7 millones son niños que han tenido acceso a educación primaria. Hemos apoyado el reasentamiento de 22.800 personas y hemos visto con las nuevas estadísticas que 20% de las personas bajo el mandato del ACNUR, personas refugiadas, personas desplazadas internas y personas apátridas, 20% de las poblaciones de interés del ACNUR están en la región de las Américas y del Caribe. Eso representa un desafío adicional para nuestra región. Claramente, la situación de las personas refugiadas, inmigrantes de Venezuela que se han desplazado es la crisis que representa el mayor desafío, pero también hay otras, como por ejemplo la situación del norte, de América Central, que están generando nuevos casos, tanto de desplazamiento interno, cuanto de solicitudes de asilo. Yo creo que esas situaciones representan un incremento de las crisis humanitarias, pero también la superposición entre la crisis humanitaria y otras modalidades de emergencias, como los cambios climáticos, desastres naturales y ahora, de manera bastante evidente, también la emergencia sanitaria en consecuencia de la pandemia de COVID-19. Entonces, en ese momento histórico, donde vemos el momento con la más alta tasa de desplazamiento forzado en el mundo, tenemos una situación y un drama vivido por las personas refugiadas, porque distinto de muchos de nosotros que guardamos la distancia social y estamos en teletrabajo en nuestras casas, hay familias que han sido obligadas a dejar sus casas y obligadas a buscar protección en otros países, en un momento con grandes desafíos para la reconstrucción de sus vidas en condiciones de paz y seguridad y dignidad. De manera que queremos decir que estas personas no están solas, estas personas cuentan con las oficinas del ACNUR en todo el mundo, quisiéramos dejarnos a la disposición para seguir colaborando con el Estado Dominicano, con el Congreso Dominicano, pero especialmente también con el sistema de justicia del país. Yo creo que tenemos la posibilidad de fortalecer la red de protección a las personas refugiadas en la República Dominicana. Estamos trabajando con socios de la sociedad civil, como IDI, el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, Heartland Alliance International y también asociaciones académicas y del sector privado para garantizar que las personas que tienen derecho a solicitar asilo puedan también recibir asilo. Y acuerdos de cooperación como el que tenemos con la Escuela Nacional de la Judicatura pueden fortalecer actividades de formación continuada, como el que tenemos para estudio de los estándares internacionales de protección. En este año, como el magistrado Bernabé lo ha mencionado, vamos a celebrar los 70 años de la Convención de 1951 sobre el estatus de las personas refugiadas. Y el derecho al asilo, que estaba en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, amerita interpretaciones y hermenéuticas más contemporáneas para las nuevas modalidades de desplazamiento forzado y una lectura en conjunto con los marcos legales también de nuestra región, pueden ayudar a pensar no solo el derecho de solicitar asilo, sino también el derecho de recibir asilo en línea con el artículo 22.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia reciente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el juzgado del caso Pacheco y Tineo versus Bolivia, que menciona los estándares interamericanos de debido proceso legal aplicable a las personas solicitantes de asilo. Ahí se discuten puntos fundamentales de las garantías en procedimientos de determinación de la condición de refugiado en el sistema interamericano, como por ejemplo, derecho a intérpretes para la persona solicitante de refugio, la ayuda a una representación legal, garantizar que esas personas puedan tener acceso al territorio para presentar su solicitud de asilo, que se respeta el principio de no devolución, de no refugio, o sea que se suspenden cualquier acción de deportación o expulsión hasta que la solicitud de asilo sea revisada y juzgada. También la garantía de una decisión basada en una entrevista personal, garantizando también que los órganos competentes puedan fundamentar sus decisiones, que los procedimientos de asilo respeten el procedimiento de confidencialidad, también brindando informaciones a la persona solicitante de asilo, decidiendo su solicitud en un plazo razonable, y un recurso de revisión o apelación de la decisión que se haya tomado en primera instancia. Entonces, esas garantías son muy importantes y hay otras herramientas en el derecho y en la región, como por ejemplo la opinión consultiva número 21 del año 2014 sobre derechos y garantías de niñas y niños, también la opinión consultiva número 25 del año 2018 sobre el derecho general de asilo, que comenta cuál es la visión latinoamericana sobre el asilo, las distintas modalidades de protección que tiene nuestra región. Y para la población sin nacionalidad, la población apátrida, queremos celebrar la Convención de 61 para reducción de los casos de apatridia. Tenemos una campaña global de la CNUR llamada I Belong, yo pertenezco, para hacer una convocatoria a todos los países del mundo a la adhesión, tanto a la Convención de la ONU de 1954, cuanto a la Convención de 1961 para reducir los casos de apatridia, con la meta de erradicar la apatridia en todo el mundo hasta el año 2024. Esos son los parámetros fundamentales. Queremos hacer una invitación para que los países puedan participar del Pacto Mundial por las Personas Refugiadas, una decisión de la Asamblea General de la ONU del año 2018, y seguir motivando a la República Dominicana con compromisos voluntarios por los derechos de las personas solicitantes de asilo, las personas refugiadas, y también garantizar que podemos seguir reflejando los más altos estándares internacionales para ayudar a las personas apátridas o en riesgo de apatridia. Ustedes cuentan con nuestra oficina y con nuestros socios en esta tarea. Seguiremos juntos con las personas refugiadas. Muchas gracias. Gracias, doctor Godó. Agradecemos infinitamente la claridad expositiva con que nos ha planteado toda esta situación numérica. Ya imagino que compartiremos el enlace para que el público pueda ver estos informes que sirven de soporte para toda la política pública que se debe desarrollar en materia de derechos de los refugiados. También invito al público a que comience a hacer las preguntas porque fueron muchos datos que invitan a cuestionarnos acerca de cuál es el rol que nos toca cada uno jugar dentro de las distintas instituciones en las que estamos, en las distintas actividades que realizamos en materia de protección de los derechos de los refugiados. Bueno, continuando con nuestro diálogo, invitamos ahora a la licenciada Lucy Santana, que ya habíamos presentado brevemente su hoja de vida, para que en el marco de este diálogo nos muestre en los próximos 15 minutos el sistema de protección de la persona refugiada en la República Dominicana y con sus palabras y orientaciones buscar respuesta quizás a dos preguntas que me hago yo en nombre de todos los que nos acompañan y que coloco ahora en el tintero. En primer lugar, la República Dominicana desde 1978, si no me equivoco, es parte del Estatuto sobre Refugiados y sobre el Protocolo sobre Refugiados. Y me pregunto si luego de cuatro décadas de experiencia, de ser parte de un conjunto de obligaciones en torno a los refugiados, si se puede hablar de que hemos llegado a instaurar un sistema de protección de la persona refugiada propiamente dicho. Y en ese mismo orden, la otra pregunta que me hago, estimada Lucy, es, ¿cómo se hace operativo un sistema de protección a la persona refugiada enfocado en la tutela de la dignidad humana? El micrófono es suyo, espero no haberle dejado una pregunta allí que nos obligue a estas dos horas porque solamente son 15 minutos. Sí, muy buenas tardes a los miembros de la Escuela de la Judicatura, en especial al señor Darío Suárez, a usted, señor Bernabé, magistrado Bernabé Morissette, y a la magistrada Keira Romero. De igual manera, al señor Godoy. Brevemente, antes de hablarle de las estadísticas de solicitudes de refugio, quisiera hablarle brevemente sobre el sistema nacional para refugiados en República Dominicana, que creo que dentro de la exposición en estos 15 minutos, podré responder su pregunta de manera puntual. Lo primero es hacer referencia de que República Dominicana tiene dos figuras de protección internacional, así como varios países del continente americano. Tenemos la figura del asilo, donde vemos el asilo político y el asilo territorial por dos convenciones regionales del 1954, y vemos lo que es el Estatuto de Refugiados por la Convención de Ginebra del año 1951. Como usted muy bien dijo, somos signatarios desde el año 1977 de la Convención y su protocolo y se ratificó en el año 1978. Es importante hacer la alusión que nuestra Constitución del 2010 también por primera vez reconoce la figura del asilo político como un derecho. La Constitución básicamente se hace referencia al asilo territorial, que es muy diferente al asilo diplomático. En cuanto a ambas figuras, es importante también hacer la referencia que nuestro marco jurídico en materia migratoria, tanto la ley como el reglamento, hace diferencia entre las figuras del asilo político y el refugio, haciendo la mención de que se conocen por los instrumentos diferentes y que los órganos que lo conocen también son diferentes. La figura del Estatuto de Refugiados, la solicitud inicia en la Oficina Nacional para los Refugiados y toma la decisión el pleno de la Comisión Nacional para los Refugiados, la CONARE, mientras que el asilo político, la solicitud se formaliza en el Ministerio de Relaciones Exteriores y toma la decisión el señor presidente de la República. Igualmente, cuando son reconocidos como tales, el documento migratorio que se les otorga es diferente. Una residencia temporal en condición de asilado político y una residencia temporal en condición de refugiados. Están estipulados en el artículo 35.6 de la Ley General de Migración y el artículo 35.5 de la Constitución, en este caso, la figura del asilo político. En cuanto a las instituciones que conocen en la figura de refugiados, que es la propia que estamos conociendo en el día de hoy, tenemos la Oficina Nacional para Refugiados, que funge como la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional para los Refugiados. Y tenemos el Pleno de la CONARE, que es el órgano del Estado, rector del Sistema Nacional para los Refugiados, compuesto por siete instituciones. Estas son la Dirección General de Migración, la Dirección, el DNI, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Trabajo. Estas instituciones en pleno funge, son el órgano responsable de decidir sobre el reconocimiento o no de las condiciones de refugiados. El marco normativo legal que tenemos hasta el momento es el Decreto 15.6.3 del año 1983, que crea la Comisión Nacional para los Refugiados, y el Decreto 23.30, de un año posterior, 1984, que básicamente establece el procedimiento para determinar las condiciones de refugiados en República Dominicana. En cuanto al órgano donde se debe realizar es en la Oficina Nacional para los Refugiados, a pesar de que cualquier persona puede manifestar su intención de solicitud de protección internacional en los aeropuertos, puertos o pasos fronterizos autorizados, donde el personal de migración, de manera expedita, les comunicará con la Oficina Nacional para los Refugiados para proceder a abrir un expediente de solicitud. El plazo que establece la normativa dominicana para solicitar protección bajo esta figura son de 15 días hábiles, contados en días calendarios, serían 21 días. En años anteriores, a propósito de su pregunta, en un proceso que estábamos de estudio para tener una ley sobre refugiados en República Dominicana, hacíamos un estudio comparado en varios países y habíamos visto que no estamos tan mal en el plazo. Vimos países con un plazo menor, como Bélgica, que tiene siete días, y si comparamos territorialmente en República Dominicana el traslado de una provincia, de lo más lejos a otro, tal vez Pedernales, Puerto Plata, máximo en dos días podemos hacer ese traslado. Es importante ponerle conocimiento que el tema del plazo en República Dominicana no es, vamos a decir, una regla. Tenemos la figura del refugiado supleis, que es que muy bien una persona pudo haber salido de su país de origen en condición de turista o a negocios, a cualquier situación, y estando en el tercer país es que se producen las causas que originan su solicitud con mal de refugio. Es decir, estando fuera de sus territorios que le avisan que no puede regresar a su país. En casos como ENSES, no se tomen en cuenta el plazo que establece nuestra normativa. La CONAR tiene un plazo de un mes para conocer las solicitudes de refugio, mientras tanto se le da una constancia de permanencia en territorio dominicano, el cual les permite a la persona durar un plazo hasta de 30 días renovable todos los meses. Bueno, todos sabemos la definición de refugiado y es que se refiere a cualquier persona que por fundados temores de ser perseguida, específicamente por los motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo de la sociedad u opiniones políticas, que son los motivos que se reconocen en la legislación dominicana, no pueden acogerse a la protección de su país de origen o no pueden quedarse en el mismo y tienen que salir. Con características de una persona en condición de refugiada, precisamente, que no se pueda acoger a la protección de su país de origen, tiene un temor fundado de persecución, se encuentra fuera de su país de origen, se refiere a una persona extranjera, es una persona que está en condición de vulnerabilidad y es una persona que también puede ser apátrida. En la normativa interna de la República Dominicana también se reproducen las causas de excepción que establece la Convención de 1951 y es cuando la persona atenta contra la seguridad nacional, atenta contra la paz internacional, las normas de Naciones Unidas o ha sido juzgada por un delito tipificado como grave en los diferentes ordenamientos jurídicos. Es por eso que para la depuración de una persona siempre tenemos una certificación del DNI, el cual debe comunicarse con las demás agencias y tratar de determinar que esa persona no tenga las causas de objeción establecidas en la Convención. En cuanto a los tipos de decisiones que puede emitir el Pleno de la CONARE está la aprobación de la condición de refugiados a una persona solicitante y cuando se aprueba como tal se le dan unos documentos en condiciones de refugiados, que es la residencia de refugiados en el artículo, establecido en el artículo 35.6 de la ley, una cédula de identidad y un documento de viaje. En la práctica, el documento de viaje tenemos un acuerdo con la Dirección General de Pasaporte, que es la entidad que emite este tipo de documentos. A las personas refugiadas se les reconocen los derechos y deberes que tiene cualquier extranjero en República Dominicana en situación migratoria legal, una vez esté conocido, conforme a nuestro artículo 25 de la Constitución, que reconoce por primera vez el régimen de extranjería. Y la resolución 04.14 del Pleno de la CONARE, que reconoce los derechos y los deberes de las personas refugiadas en la República Dominicana. Entre los otros tipos de decisión que establece el Pleno de la CONARE es el rechazo de la solicitud cuando al momento del estudio se considera que la persona no reúne los criterios y motivos establecidos en la Convención del 51. Esta decisión puede, una vez es notificada por la Oficina de Refugiados, el solicitante tiene un plazo de siete días calendarios para apelar la decisión o también este plazo lo tiene el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, el ACNUR. En caso de que decida apelarla, la persona tiene la prerrogativa de hacer un recurso de revisión, un recurso administrativo, un único recurso en la revisión. En caso de que el Pleno de la CONARE pudiera rectificar su decisión, le queda el recurso judicial que es ante el Tribunal superó al administrativo. En contexto administrativo tiene un plazo de treinta días calendarios conforme a la ley de procedimiento administrativo. Entre las otras excepciones que establece el Pleno de la CONARE es el desistimiento. El desistimiento puede ser explícito o implícito. ¿Cuándo es explícito? Cuando la persona decide formalmente renunciar a su solicitud de refugio. Un ejemplo parpable fueron aquellos nacionales venezolanos que decidieron renunciar a la solicitud de refugiados y acogerse al plan de normalización o por X razón deciden irse a un tercer estado o acogerse de nuevo a la protección de su país. También está el desistimiento implícito que es cuando la persona en medio del proceso decide salir del país específicamente su país de origen u otro país sin notificar a las autoridades migratorias. Eso previamente se le pone de conocimiento cuando se le notifica la resolución 0414 que establece los derechos y deberes de los refugiados en República Dominicana. También tenemos la una resolución por caducidad que es lo que le explicaba cuando la persona está fuera del plazo que establece la legislación nacional y no pudiese comprobar que estando acá se dio cuenta que no puede regresar a su país. En la práctica hay personas que solicitan protección internacional cuatro o cinco años después de estar en territorio dominicano. Tenemos también las decisiones por inadmisibilidad que son cuando una persona realiza una solicitud fuera de los motivos establecidos en la convención que son hasta el momento los que reconoce el Estado Dominicano. Y también cuando se le aplica el tercer país seguro. Esto se refiere básicamente cuando una persona sale de su país de origen y pasa por un trayecto de países y dura un mes, dos meses, cinco meses y luego regresa a República Dominicana. Pero previamente se estudia por qué esa persona no pudo agotar la posibilidad de solicitar protección en ese país. Hay veces que la persona del país que sale y que ingresa de manera inmediata es un país que tiene unas relaciones muy cercanas con el país de origen de la persona o precisamente también se ven las mismas condiciones en ese país por el cual salió de su país o hay un tema de idioma que no se podrá adaptar a la cultura. Cada caso se va a estudiar de manera individual. Es importante hacer la apotación a propósito de que estamos en la Escuela Nacional de la Judicatura que cuando una, en los casos de que eventualmente una solicitud de refugiados sea rechazada y la persona recurre ante el Tribunal Superior Administrativo este proceso queda, como bien sabemos, queda abierto y no adquiere la autoridad de la Corte irrevocablemente juzgada. Es decir, que a esa persona se le continúa renovando una constancia de solicitud y de permanencia hasta tanto haya una decisión definitiva o porque agote los recursos de la vía jurisdiccional o porque la persona una vez tenida la decisión del Tribunal Superior Administrativo decida no continuar apelando o a la Suprema o al Tribunal Constitucional. Desde la Oficina de Refugiados estamos muy comprometidos con fortalecer el Sistema Nacional para los Refugiados en cuanto a su pregunta de que, bueno, si la normativa data desde hace muchísimos años, es cierto, sin embargo, en la actualidad aún no funciona. Igualmente, la CONARE ha dictado seis resoluciones administrativas que de alguna manera suplen reglas de juego para estar a hold con los estándares internacionales en estos temas. Entre ellas, como mencioné, la resolución 0414 que regula los derechos y deberes de las personas refugiadas en República Dominicana. También tenemos la 0113 que habla sobre los procesos de confidencialidad, es decir, todo este proceso de solicitud desde el inicio hasta el final, es totalmente confidencial y las informaciones solamente se comparten con las autoridades propiamente de la Comisión, así como lo establece el artículo 20 de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. También tenemos la 0313 que habla sobre la estructura organizativa del Pleno de la CONARE y sus órganos, entre otras resoluciones. El Pleno de la CONARE y la Oficina Nacional para los Refugiados han retomado la iniciativa de trabajar en lo que sería un anteproyecto de ley sobre la figura de refugiados que esté a holde con los estándares internacionales, los compromisos que ha asumido el Estado con el tema de refugiados y que garantice de manera plena tanto el debido procedimiento para acceder a la condición como ampliar tal vez otros motivos y tener un sistema fortalecido en esta materia. Quisiera compartir un poco algunas estadísticas del Pleno de la CONARE en cuanto al tipo de decisiones que hemos tenido los países de donde proceden la mayor cantidad de solicitudes y los motivos. Si me ayudan a pasar un poco la diapositiva por favor. De la Evo. En cuanto a los datos estadísticos aquí vemos las solicitudes de refugio que hemos tenido durante el periodo 2013-2020 podemos verificar que la mayor cantidad de solicitudes las tuvimos en el 2019 donde tuvimos 145 solicitudes. Vemos en el 2013-20, 2014-11, 2015-23, 2016-21, 2017-20, 2018-50, 2019-45, 2020-68. Como bien sabemos con la crisis de inestabilidad social y política de Venezuela hay una gran cantidad de venezolanos en nuestro país y ahí aumentaron nuestras solicitudes siendo la mayor población de Venezuela. Entre los países que nos han solicitado refugio durante este lazo de tiempo han sido personas de Afganistán, Camerún, Colombia, Croacia, Cuba, Estados Unidos, Haití, Honduras, Irán, Nicaragua, Nigeria, Rusia, Siria, Ucrania, Venezuela y Yemen. la próxima, por favor. La próxima. Aquí en esta estadística básicamente vemos que en el 2019 fue el mayor flujo de solicitudes y el menor fue en el 2020, en el 2014. Dinoska, la próxima, por favor. Bueno, yo las tengo por aquí, entonces déjenme buscarlas. Se continuó proyectando. Bueno, en este gráfico también menciona los motivos en cuanto a los motivos y la mayor cantidad de solicitudes se han producido, entre los motivos están las opiniones políticas. Las opiniones políticas es el mayor flujo. Entre ellos tenemos grupos sociales determinados, han solicitado por nacionalidad, por opinión política, por delincuencia común, por guerra civil, especialmente en Siria y Yemen, orientación sexual, persecución de las FARC, en Colombia, situación económica, tratamientos médicos, inclusive por enfermedades de infecto contagiosa como el VIH, violencia doméstica, raza, religión, siendo la mayor cantidad de solicitudes por opiniones políticas. en cuanto a reconocimiento y sensación de la condición de refugiados, aquí vemos que la cantidad que se reconocieron por año, en el 2012 se reconocieron 16 personas, en el 2013 fueron reconocidas cuatro, 2000, volvemos a reconocer en el 2017 una persona de nacionalidad cubana, en el 2019 se reconoce otra persona de nacionalidad venezolana, en ese trayecto se han reconocido 22 personas como refugiadas en República Dominicana. La próxima, por favor. En cuanto a personas cesadas en ese periodo de tiempo, tenemos que se cesó, bueno, que renunció una nacional colombiana, renunció una cubana, renunció una persona de Guatemala, renunciaron o hicieron cambio de circunstancias a 15 personas de nacionalidad haitiana, renunció una persona de Irak, esta persona de Irak renunció porque al casarse con una dominicana adquirió la nacionalidad dominicana y como no podía tener los estatus migratorios, renunció, renunciaron tres rusos, estos tres rusos fueron reconocidos en el año 2005, renunció una persona, dos personas de Siria y dos renuncias de personas con doble nacionalidad, de Siria e Irak. Próxima, por favor. Bueno, actualmente tenemos en República Dominicana cuatro personas con las condiciones refugiadas, una reconocida en el 2002, una persona de Irak, una de Siria y una de Siria con toble nacionalidad Siria e Irakí reconocidas en el 2012 que aún en el año 2021 mantienen las condiciones refugiadas y una persona venezolana reconocida en el 2019 que aún mantiene las condiciones refugiadas. Tenemos para un total de una femenina y cuatro masculinos. ya básicamente lo demás serían las estadísticas, la cantidad de solicitudes que se han presentado en este año corresponden a 68, como bien dije anteriormente, de personas de Afganistán, una, una de Camerún, dos de Colombia, once de Cuba, una de Estados Unidos, 20 de Haití, dos de Rusia y 30 de nacionalidad venezolana. Como ven, la mayor cantidad de solicitudes son venezolanas y seguida de nacionales haitianos. Como le dijimos anteriormente, los grupos sociales que... La próxima, por favor. Los grupos sociales que tenemos son grupos sociales determinados por nacionalidad durante todo ese lapso de tiempo, 48 por opinión política, 7 por delincuencia común, una persona por orientación sexual, 6 por la situación económica, una por violencia doméstica, una por raza y una por religión. En cuanto al sexo, 45 de sexo masculino y 23 de sexo femenino. Para un total de 68 personas. En cuanto a la cantidad de dependientes, regularmente son cónyuges o parejas, hijos y hermanos. Tenemos que... Entre estas solicitudes tres hermanos, un 47% sería de cónyuges y un 50% de hijos. Regularmente estas personas vienen acompañados más de sus hijos y de sus parejas. Muy pocas personas vienen solas, regularmente son aquellas personas que son jóvenes, pero cuando entran en un rango de edad de 40 años en adelante, vienen con su cónyuge o pareja formal y también con el núcleo de sus hijos. Actualmente el pleno de la CONARE se ha propuesto finalizar el conocimiento de todas las solicitudes pendientes a fines de que a final de este año tengamos saneado el tema de las solicitudes pendientes de decisión. No solamente en República Dominicana, sino también otros países de la región tienen un gran cúmulo de solicitudes de refugio. En cuanto al tema de las buenas prácticas, tratamos de garantizar que las entrevistas tengan servicios de intérprete. Actualmente tenemos personas que nos ayudan, nos colaboran, abogados en la traducción en idioma inglés, francés, creol y árabe. Cuando tenemos solicitudes de personas que están fuera de estos idiomas, solicitamos la colaboración de la CNUR a través del señor Godoy, con quien tenemos una relación y nos auxilien con los servicios de intérprete. Regularmente nos auxilien con personas del Medio Oriente o personas, por ejemplo, de Irán, que el idioma que hablan es falso. Aquí es difícil encontrar una persona que hable ese idioma. Ellos nos dan asistencia a través de sus oficinas en Washington para este tema. Estamos ahora mismo a propósito de que a pesar de que el país está poniendo la vacuna del COVID a los extranjeros, hemos recibido la autorización para hacer las gestiones de buscar un grupo de vacunas e identificar la población refugiada para garantizar que ellos sí tengan el acceso a la vacuna. Estamos en proceso también de capacitar el personal de refugiados de toda la institución de migración a través de la Escuela Nacional de Migración para capacitar el personal de los aeropuertos, puertos, pasos fronterizos autorizados y departamentos de las redes que tienen gran incidencia en el tema de refugiados. También llevando este tema también a las universidades en colaboración del señor Godoy quien ha tomado la iniciativa para dar a conocer a los estudiantes sobre el sistema nacional para los refugiados. Se conoce un test de un refugiado porque es una parte del derecho que no lo vemos en nuestro país regularmente y qué buena iniciativa de que también la Escuela Nacional de la Judicatura tenga más amplios conocimiento de este tema porque regularmente los jueces le llegan a estas decisiones y tienen que tomar una decisión para dar la redundancia por sentencias cuando le llega un recurso o condensión administrativo de una persona por ejemplo que se le ha rechazado una solicitud. Lo más importante para los jueces del sistema judicial dominicano es que conozcan sobre nuestro marco jurídico especialmente también la figura la diferencia entre el asilo y refugio el alcance de una y otra los procedimientos por los cuales se conoce una u otra cuáles son las limitantes el alcance de los derechos fundamentales con qué normas administrativas cuenta el sistema dominicano en esta materia a fines de que ustedes tengan las garantías para tomar la mejor decisión. Muchísimas gracias por la invitación estamos a su orden y abrir todas las preguntas que tengan. No le escucho. ¿Quién el micrófono apagado? Perdón, eso me ha pasado hoy en par de audiencias que también he comenzado a hablar con el micrófono apagado. Suele pasar. El aplauso es virtual licenciada Santana pero se escucha hasta aquí. Agradecemos infinitamente la forma sistemática y organizada que nos ha mostrado la operatividad del sistema dominicano. También los retos que nos plantea toda esta dinámica tanto del asilo como de la realidad de los refugiados que es más frecuente que la del asilo y sobre todo esa necesidad que tenemos de acercamiento desde el punto de vista del rol del poder judicial a esta problemática que representa la situación de los refugiados y la protección obviamente de sus derechos. Quedamos pendientes en el chat para que manden las preguntas pues los datos que se han aportado implican una necesidad de saber cada día más de empoderarnos cada día más de esta realidad. Pero precisamente la invitada que tenemos a continuación viene a referirnos un tanto ese rol del poder judicial en el marco de la protección de los derechos y tenemos en esta oportunidad a la magistrada Kenia Romero con la que me ha tocado compartir diversos diálogos acerca de la protección de las personas en condiciones de vulnerabilidad y precisamente el tema de los refugiados siempre salía en este punto de cómo íbamos a tratar al refugiado que por su condición de refugiado está en condición de vulnerabilidad pero también podría tener otras situaciones que lo acompañen como refugiado y que lo coloquen en una condición todavía mucho más necesitado de vulnerabilidad. Entonces definir la participación del poder judicial en este proceso de atención al drama humano que implica el ser refugiado es una tarea de capital importancia y la pregunta que nos hacemos es si tiene el juez dominicano un rol identificable en la solución o mitigación de la problemática que enfrentan las personas que por desplazamiento forzado arriban en nuestro país en condición de refugiado en el marco de la protección de sus derechos diríamos como personas que también podrían estar en condición de vulnerabilidad. Magistrada Kenia Romero el micrófono es suyo. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. En primer término agradecer a la Escuela Nacional de la Judicatura por la invitación. Un placer compartir este conversatorio con el magistrado Morisette, con el doctor Gabriel Godoy y con Lucy Santana para abordar en el marco de esta reunión de este encuentro el rol de los jueces y juezas y sin necesidad de abordar aspectos intrínsecos del asilo como figura puesto que esto ha sido un asunto expuesto por los expertos en su intervención quienes de forma muy puntual y magistral pues han referido el alcance y contenido del asilo como figura y tanto en este sentido lo han ubicado en el corpus normativo de derecho internacional de los derechos humanos y por supuesto poniendo de relieve cuáles son esos supuestos o riesgos potenciales los que se enfrentan las personas en su día a día en esta situación y que bordean a las personas que se encuentran en el marco de la persecución o tengan grandes temores por su vida integridad o libertad abordar el rol de jueces y juezas en el marco de un estado social democrático y de derecho implica estar conscientes que la persona por su sola condición pues se encuentra en el centro de la circunferencia de nuestro abordaje y esto no solamente tiene un regambre constitucional sino que tiene una amplia sombrilla a nivel internacional y tal como señalaba el doctor Godoy cuando exponía esto tiene un amplio abanico de posibilidades y son diversos los instrumentos que pues si los observamos de los cuales la República Dominicana es signataria que podríamos listarlos ya lo lo hicieron los expertos que se refirieron sobre el particular pero lo importante de esto es subrayar la importancia de entender que tenemos un amplio corpus normativo de derecho internacional de los derechos humanos que nos acompaña en esa dinámica partiendo entonces del hecho de que el rol de los jueces y juezas está dirigido a ser garantes de la constitución y las leyes y en ese punto si nosotros verificamos la constitución de la República Dominicana desde su introito mismo hasta toda su extensión refiere la obligación que señalaba anteriormente de colocar a la persona por su sola condición en el centro de la circunferencia y en ese sentido al estar vinculado ese corpus normativo a derechos fundamentales y procurar en ese punto el resguardo a la integridad de las personas pues evidentemente el Estado Dominicano de entrada al ratificar la convención de 1951 el protocolo y a raíz de esto cuando examinamos y cuando escuchábamos a la doctora Lucy hacer referencia a las resoluciones al procedimiento al CONARE y al procedimiento para la determinación en este caso del estatuto de refugiado es bien estar señalar que si bien esto es de naturaleza colegiada en principio el procedimiento no es de tipo jurisdiccional es decir la dinámica no es no forma parte de los jueces es decir no interviene el juez en esas cuestiones sin embargo a propósito de lo que destacaba como pregunta disparadora el magistrado Morissette es innegable que siempre cuando hablamos de tutela de derechos fundamentales pues evidentemente esa protección consagrada en la constitución es uno al ser uno de los fines del Estado los jueces evidentemente tenemos un rol sobre el particular evidentemente esa prerrogativa constitucional si nosotros examinamos el artículo 74 de la constitución de la República Dominicana cuando hace referencia a los supuestos o a los principios de reglamentación e interpretación donde se refiere en sentido estricto y en sentido amplio que no tiene carácter limitativo por consiguiente no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza los tratados pactos convenios internacionales relativos a derechos humanos de los cuales nosotros somos signatarios y que han sido ratificados por el Estado Dominicano al tener jerarquía constitucional son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos esta parte es esencial para entender la dinámica que no es limitativa el rol de tutela y que cuando hablamos de derechos fundamentales evidentemente tenemos esa sombrilla en ese punto se desprende que el mandato constitucional impera en este punto el principio pro homine o pro persona lo cual quiere decir que si esto avanzamos a ese análisis y el análisis del rol del juez conforme también el artículo 46.2 de la constitución en el cual cuando se habla de entrada de la libertad de tránsito evidentemente hace referencia a la posibilidad al derecho de solicitar el asilo y esto es importante subrayarlo que es un derecho y entonces en ese punto esto obviamente con las excepciones a que hace referencia la constitución que no se consideran delitos políticos el terrorismo crímenes de lesa humanidad y esos supuestos que es importante que tengamos en alcance y contenido como decía la doctora Lucy claras estas cuestiones a los fines de poder tutelar adecuadamente a las personas si verificamos eso como derecho evidentemente cotejándolo con el rol del juez también necesariamente tenemos que invocar o tener presentes en el rol de juez y jueza el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en ese sentido que reitera ratifica su braya su condición de derecho ¿qué sugiere esto? primero el innegable rol de garantes de la tutela judicial efectiva de los jueces y que en el marco de la conculcación de derechos la protección efectiva de los derechos fundamentales evidentemente pues está resguardada esto se traduce en que si bien la ley no ha instituido un procedimiento que no involucra el sistema judicial como tal si en nuestro contexto nosotros tenemos digamos que la capacidad instalada jurídica sustantiva y procesal tendente al efectivo disfrute de los derechos constitucionalmente protegidos podemos citar el amparo por ejemplo y basta realizar un análisis así tangencial y muy rápido de la fisonomía del amparo en el cual está dirigido a contra todo acto u omisión de una autoridad pública o cualquier particular que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesiones restrinja altere o amenaza de derechos y garantías implícitamente o explícitamente reconocidos por la constitución esto es sumamente importante si avanzamos a la convención en su artículo 25.1 como habíamos hecho referencia al derecho al recurso y a esa fluidez que sea sencillo rápido esto lo que nos deja claro es que está de acuerdo a nivel global y todo ese corpus normativo la necesidad de sin demora prestar atención otro aspecto esencial y es el relativo a lo que señalaba la doctora Lucy sobre la posibilidad de que de la intervención de los jueces y juezas en el marco administrativo en el contexto de en el contexto constitucional en el marco constitucional que nos rige pues evidentemente el debido proceso evidentemente no se circunscribe a lo jurisdiccional que muchísimas veces las personas que no son abogados asumen que el debido proceso lo asocian solamente a sede penal a sede represiva por razones obvias ¿verdad? y es que por la cantidad de derechos envueltos sin embargo el amplio espectro del debido proceso cubre los procesos jurisdiccionales administrativos y disciplinarios por lo que por lo cual cualquier cuestión en lo cual exista omisión al debido proceso y esto se puede dar perfectamente como señalaba la doctora Lucy en los procesos administrativos el juez o jueza está en la obligación de examinar esa cuestión esto es importante y es innegable que el asilo como figura es amplio que es dinámico y que no debemos muchísimas veces leyendo el estatuto la convención y algunos vacíos que podemos identificar en nuestra normativa desde esa perspectiva hasta la figura del refugiado si la verificamos en el marco limitado de la ley está pues limitada ¿por qué está limitada? porque hay situaciones inherentes a las personas a nivel global que indican que esto no es restrictivo y que pueden variarse esas condiciones de acuerdo al contexto necesariamente necesitamos revisar el sistema de protección y necesitamos revisar la capacidad instalada existente esto para potenciarla de cara al cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la tutela de las personas finalmente quiero reflexionar este punto la naturaleza dinámica del derecho coloca a la jurisprudencia de los tribunales y esto en específico cuando lo vemos desde el prisma de este tema sobre todo en jurisdicción penal administrativa y constitucional por supuesto por su radio amplio aplicando el principio pro persona pues este creo que es un punto importante a reflexionar esto por lo que señalaba del mandato constitucional de todo ese corpus normativo de derecho internacional de los derechos humanos y es importante verificar que si verificamos el control de convencionalidad tanto el difuso como el concentrado y verificamos también la opinión consultiva 25 la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos sobre los refugiados que hace un reconocimiento de un como pudiéramos decir que una actualización nos colocaría a todos los actores del sistema actores claves del sistema en la posibilidad de cumplir con nuestro rol de garantes de la tutela judicial efectiva por lo que entiendo que es un tema de interés saludo y celebro la iniciativa de la escuela nacional de la judicatura poner en contexto y acercar a la por qué no a la comunidad jurídica es importante sobre todo a la comunidad jurídica por el tema de la asistencia legal que es un derecho igualmente tutelado por la constitución pues quedo a la disposición para cualquier cuestión muchísimas gracias agradecemos a la magistrada Kenia Romero esta exposición acerca del rol del poder judicial que no deja de ser un rol de trascendencia por lo que nos toca de la tutela judicial efectiva por lo que nos toca de la tutela de los derechos fundamentales sobre todo como ha expresado la magistrada Kenia Romero ese amplio paraguas que nos abre el recurso de amparo para la tutela de todo tipo de derechos y que de algún modo va a servir de pie de amigo al momento de que una persona en condición de refugiado se vea en una situación en que necesite de ese amparo judicial abrimos un espacio de diálogo conforme lo establece la agenda ya vamos bueno nos vamos pasado unos 3 4 minutos de la de cómo va la dinámica de manera que el espacio de diálogo se reduce esos 4 o 5 minutos que llevamos de atrás de retraso y como planteaba la licenciada Santana hace un rato pero esta pregunta es para Gabriel en base a lo que planteaba la licenciada Santana por lo regular la situación más frecuente para temas de 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 refugio y para temas de asilo son las situaciones políticas y también las situaciones de conflictos armados pero existen otros tipos de situaciones que también lo ponía en su gráfico la licenciada Santana en las que se pueden se pueden identificar drama humanos que obligan al desplazamiento y que obligan a la a que sean acogidos por otros estados esas personas que se ven involucradas dentro del marco de los estudios que se han realizado y de esas estadísticas que usted nos planteaba de ese amplio programa de conocimiento numérico que nos planteó en esa primera exposición ¿cuáles son esas otras circunstancias que obligan a acoger a una persona como refugiado y cuáles son las más frecuentes fuera del conflicto armado y fuera del tema político en nuestra región de América Latina doctor Colón gracias excelente pregunta yo creo que se puede hacer una rápida evaluación en función de las mismas situaciones de los cinco principales países de origen entonces si vemos un poco Siria Venezuela Afganistán Sudán del Sur Myanmar veremos un poco las distintas situaciones por ejemplo no solamente actores estatales pueden ser considerados como agentes de persecución hay otras crisis humanitarias que generan desplazamiento forzado pero el agente de persecución no es un agente estatal entonces yo creo que ese es un primer punto el segundo punto es que existen países de origen que no están en guerra sin embargo generan desplazamiento forzado si pensamos un poco por ejemplo en la situación de Venezuela hay un punto fundamental y eso es también lo que está pasando en el norte de Centroamérica si pensamos en el caso de Honduras El Salvador otros países así que yo creo que situaciones de violencia generalizada grave perturbación del orden público graves y masivas violaciones de derechos humanos más allá del conflicto armado también pueden generar desplazamiento forzado y si el país de origen aunque no exista persecución de agentes estatales si hay grupos armados irregulares o otros actores que tienen capacidad de persecución y si el país de origen no tiene capacidad de movilizar sus herramientas de protección nacional es posible que esas personas necesiten entonces de protección internacional como personas refugiadas además de eso si vemos también otras situaciones como la situación de Myanmar vemos que hay una conexión también entre el tema de la discriminación discriminación muchas veces también por diferencia de origen étnico racial lo que genera no solo desplazamientos sino también dificultades de acceder y gozar de la ciudadanía entonces hay todo un tema por ejemplo con la comunidad rohingya de erradicación de la patria en conexión también con el desplazamiento forzado por lo tanto esas son algunas de las distintas situaciones en el mundo pero también en nuestra región y pienso que dos ejemplos distintos de las guerras que nos dicen respecto son tanto la situación de migrantes refugiados en venezuela como la situación en el norte de centroamérica gracias licenciado doctor licenciada santana usted mencionaba un rol que juega así muy en consonancia con lo que ya conversaba la magistrada queña la jurisdicción administrativa en el marco de los procesos de de concesión de refugio entonces la pregunta sería cuáles escenarios harían necesarios judicializar un proceso de refugio que se lleve a cabo en la república dominicana bueno básicamente esto ocurre cuando un solicitante de refugio no está conforme con la decisión del órgano administrativo y como bien sabemos la ley de procedimiento administrativo establece que la persona pudiese acudir directamente en vía judicial o agotar las vías administrativas previamente regularmente los solicitantes de refugio agotan la vía administrativa como recurso de revisión pero si el pleno de la CONARE ratifica la decisión sobre un rechazo considerando que la persona no reúne los criterios para ser reconocido como refugiados o a su vez dicta una resolución en la cual establece la caducidad o inadmisibilidad en la cual la CONARE en una de sus resoluciones establece que no que no tienen la prerrogativa de recursos administrativos la persona muy bien pudiese ir a los tribunales de la república para controlar la actuación de la administración y verificar y que sean los tribunales que verifiquen si la decisión del pleno de la CONARE fue acorde o no al derecho interno en esta materia gracias magistrada Kenia Romero continuando con este diálogo hemos estado en el poder judicial trabajando unos protocolos para personas en condiciones de vulnerabilidad en los que hemos estado en un proceso precisamente de interiorización con los jueces y juezas del poder judicial acerca del empoderamiento de esas herramientas que sirven para el tratamiento de personas que por una razón u otra se ven involucradas en un proceso judicial y que están en condiciones de vamos a decir de desventaja respecto a a sus contrapartes en la participación del proceso en cuáles condiciones considera usted que se podría desde el punto de vista judicial su condición de juez penal considerar que una persona en condición de refugiado merece el tratamiento de una persona en condición de vulnerabilidad para ser amparada en el marco de esos protocolos de tratamiento de la persona en condición de vulnerabilidad que ha establecido el poder judicial como por ejemplo los centros de entrevistas muchísimas gracias magistrado piensa que interesantísimo esta interrogante tomando en cuenta que cuando pensamos y eso el imaginario colectivo cuando hablamos de personas en condición de vulnerabilidad ya el estándar internacional y todos los instrumentos han señalado algunas cuestiones que otorgan esa sombrilla por ejemplo las personas menores de edad las víctimas de violaciones a derechos por ejemplo de delitos de violaciones sistemáticas como es la trata de personas y demás evidentemente las personas que están refugiadas por su mismo por la misma dinámica y por las mismas situaciones que le bordean que fueron las que impulsaron esa condición ese estatuto pues evidentemente tienen una pero creo que no deben englobarse en ese en esa vulnerabilidad general sino que tienen un plus porque justamente al por ejemplo el desplazamiento forzado tiene unas características que le incorporan ese plus de vulnerabilidad porque los coloca en otro no son por ejemplo los migrantes económicos yo decido irme de este país y me voy para otro país pues me fui pero en este caso por la misma condición que los impulsó eso le incorpora un plus a esa vulnerabilidad en el contexto del país donde esté entonces evidentemente esto lo hace si no se activa un sistema de protección adecuado por eso hacía la reflexión de que es importante que se potencie se examine el sistema actual y se pueda potenciar porque justamente ellos traen sus vulnerabilidades y si no funciona adecuadamente el sistema evidentemente están en esa vulnerabilidad evidentemente en cuanto al protocolo de entrevistas si esas personas son víctimas o testigos de alguna de algún delito evidentemente si entiendo que se enmarcan perfectamente en esa situación para otorgar una respuesta de manera que su primer desde el primer contacto con el sistema no sean revictimizados y esto por supuesto se agranda se amplía si son personas que no manejan el idioma o tienen algunas situaciones como menores de edad y que se enmarcan en esos parámetros evidentemente sí por nuestro rol se enmarcan y pueden ser entrevistados como prueba anticipada si es de lugar en esos centros de entrevista con circuitos cerrados y conforme la normativa lo ha establecido gracias magistrada dentro del tiempo que se ha pautado para la agenda de estatal quedan algunos minutos y quiero aprovecharlo con dos preguntas una para la licenciada Santana esta primera usted mencionaba que se han producido cese de condición de refugiado en la República Dominicana pero las que mencionó eran todas voluntarias o sea eran renuncias por parte de la persona beneficiada con la condición de refugiado puede el Estado hacer cesar por cuenta propia una condición de refugiado sobre una persona diríamos ya en contra de una persona que tiene esa condición cuáles serían las causales y qué ocurre qué pasaría a partir de allí con esa persona si el Estado lo hiciera sí bueno hay una diferencia entre la renuncia sí hay una diferencia entre la renuncia y la cesación la renuncia es voluntaria la cesación es una decisión del Estado y hemos tenido cesaciones de personas entre ellas personas de nacionalidad haitiana que recuerde y me parece que una cubana me parece y ha sido en este caso porque ya al momento de volver a estudiar la condición como bien habíamos dicho el pleno de la CONARE todos los años verifica si aún se mantienen los motivos que originaron el reconocimiento de la condición entonces si la CONARE luego de hacer un estudio exhaustivo de los motivos por los cuales solicitó la persona el contexto actual del país de origen investigaciones informes sobre la materia y se verifica que ya el peligro inminente que tenía la persona ya no es el mismo que 10 años atrás 5 años atrás el Estado pudiera tomar la decisión de cesar la condición como de mantenerla si vemos tenemos las personas que son refugiadas en República Dominicana se le mantiene la condición desde el año 2012 y al año 2021 el Estado Dominicano aún entiende que sí deben ser reconocidas como refugiadas porque el motivo de su solicitud en este momento en este caso que fue religioso y la situación de sus respectivos países de origen aún se mantiene pero en casos en que vemos que el país tiene una vuelve a una cierta estabilidad o los gobiernos que esas personas decían en contextos políticos que le perseguían ya esos gobiernos no están ni esos grupos se ha determinado que pudiesen acogerse a la protección de su país en estos casos de cesación la persona tiene la prerrogativa o de acogerse a la solicitud o de apelar a los tribunales de la República en este caso el Tribunal Superior Administrativo entre esos casos tenemos personas que han decidido apelar la decisión del pleno de la CONARE han recurrido en revisión y a su vez se ha mantenido la decisión y han apelado a la decisión ante el Tribunal Superior Administrativo aún estamos en espera de la decisión por lo que en estos casos la decisión no ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada sin embargo en este caso a la persona se le da una constancia de que esté en ese proceso pero no se continúa renovando la residencia y hay personas que han decidido salir de manera voluntaria a un tercer estado en la práctica todas las personas que han sido o cesadas como refugiadas o se le ha rechazado su solicitud en principio hemos tenido cierta cierta vamos a decir adquistencia con ellos y no hemos aplicado de manera rigurosa los controles migratorios sino que les damos la oportunidad de que ellos salgan de manera voluntaria de hecho en la decisión se le notifica que tienen 30 días calendarios para salir de manera voluntaria del país o apelar las decisiones conforme a los recursos que tienen también se le da la prerrogativa de que en el ánimo de la colaboración que tenemos con el ACNUR de que ellos pudieran estudiar sus casos y si pudiesen gestionar el reasentamiento o la aceptación de un tercer estado se pudiese hacer pero en la práctica por ejemplo no en los últimos años tomando como parámetro 2002 hasta la fecha después de que una decisión adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada no hemos las personas no han sido deportadas per se salvo aquellas personas que en un proceso migratorio han realizado una solicitud de refugio en el centro de vacaciones vacacional de Jaina y han continuado retenidos porque conforme a propósito de lo que decíamos de la figura de asilo y refugio la ley de reglamento permite que los solicitantes de refugio pudiesen estar detenidos y han solicitado en ese proceso y no han apelado a la decisión ahí sí hemos pasado el control a los controles migratorios gracias licenciada Santana finalmente doctor Godoy aquí le quiero poner una tarea quizá un poco difícil para la hora resumir así de manera muy 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 sucinta lo que le voy a pedir primero con su amplia experiencia en los distintos países donde le ha tocado prestar servicios en materia de refugiados si pudiera usted han mediado ya casi 70 años estamos en ley de un mes para cumplir 70 años 70 años de la convención y de allá para acá son muchas las variables que hemos estado viendo en materia de refugiados imagino que en el momento en que la convención se firma estábamos muy pendientes de lo que estaba pasando en toda Europa con el fin de la segunda guerra mundial si usted pudiera definir refugiado hoy día que con unas con unas expresiones que sean entendibles para el ciudadano en cualquier contexto como lo haría gracias refugiado es la persona que ha perdido la protección de su país y por lo tanto ha tenido que cruzar una frontera internacional para pedir ayuda a un otro estado sea porque es perseguido por su por agentes de su país o porque su estado de origen no le puede brindar protección entonces personas que huyen de graves violaciones de derechos humanos sean causados por autoridades estatales o por otros grupos y que necesitan buscar la acogida de una otra comunidad esas personas deben ser las personas reconocidas como refugiadas hoy día yo creo que en los años 40 y 50 se discutían las causas del desplazamiento forzado como violaciones a los derechos civiles y políticos especialmente por eso cuando leemos el artículo 1A de la convención de 51 o del protocolo de 67 vemos que la comunidad internacional ha pensado el refugio para personas que sufren persecución por su raza religión nacionalidad grupo social opinión política más y más lo que vemos pensando en las experiencias del continente africano pero también de las Américas es que hay otras situaciones de violación incluso de violaciones graves de derechos económicos sociales y bueno dirán muchos juristas hasta otros derechos como derechos socioambientales deberían también ser pensados porque están generando también desplazamiento forzado masivo entonces yo creo que hay un debate académico y hay un debate en la comunidad internacional sobre el cambio de los motivos para el reconocimiento de la protección como refugiado y en nuestra región las recomendaciones de una definición más amplia se han dado en el año 1984 en Cartagena y hoy día hay 15 países que tienen una definición más amplia de refugiado que la definición del artículo 1A de la convención para aceptar por ejemplo situaciones como persecución en función de la orientación sexual o basada en su género puedan ser también protegidas con la convención de 51 así que yo creo que estos debates son muy importantes en el ACNUR hemos trabajado en un manual de directrices y recomendaciones sobre cómo mejor interpretar la convención de 51 haciendo una lectura contemporánea que cruza el derecho internacional de los refugiados con el derecho internacional de los derechos humanos con el derecho internacional humanitario y otras ramas les recomiendo visitar nuestra página web acnur.org donde está el informe sobre las tendencias globales de desplazamiento forzado pero donde también están las directrices de elegibilidad y otras orientaciones técnicas de nuestra organización que retoma la práctica estatal de las distintas regiones del mundo donde también hay por ejemplo materiales sobre cómo interpretar las cláusulas de cesación del artículo 1C de la convención que ha mencionado Luce siguiendo los estándares internacional muchas gracias doctor Godoy muchas gracias licenciada Lucy Santana muchas gracias magistrada Kenya Romero creo que ha sido un diálogo bastante interesante bastante enriquecedor que abre la puerta a la necesidad de reunirnos de nuevo para continuar porque queda por delante cuáles serían los retos internos internacionales en el ámbito de los derechos de los refugiados se me ocurría preguntarle al doctor Godoy pero no quiero que me responda ahora sino que será tarea del próximo encuentro cuáles son los retos que enfrenta la República Dominicana frente al afianzamiento de los derechos de los refugiados y cuál es su valoración de lo que tenemos en la actualidad a la licenciada Santana el tema de demostrarnos en la práctica ese proceso de cómo se hace un proceso para admitir a una persona como refugiado porque de repente la sociedad muchos profesionales desconocen cómo se maneja eso en la actualidad cuáles recursos se tienen abiertos cuáles posibilidades se tienen con la magistrada Kenia seguir conversando con el tema de los distintos derechos que se pueden judicializar y que pueden ser manejados en el ámbito de la tutela judicial efectiva respecto a los refugiados tenemos mucho que aprender sobre este tema tenemos mucho que caminar sobre este tema tenemos que aprender a ver al refugiado no como lo vemos en la televisión que lo vemos en una carpa cuando pasan la noticia sino verlo como la persona que día a día camina por nuestras calles y que ignoramos que es refugiado ignoramos que está en una situación difícil y que debemos entonces aprender a manejar un ámbito de solidaridad con esa condición con esa situación el refugiado no quiere ser extranjero el refugiado quiere volver a su tierra el refugiado quiere generar su espacio en ese lugar que lo vio nacer pero se ha visto forzado a desplazarse y todos estos temas necesariamente necesitan un amplio escenario para conversar para dialogar para el debate así que le agradecemos infinitamente como agradecemos también a las distintas entidades que han participado con la Escuela Nacional de la Judicatura en este diálogo el Instituto de Educación Superior especializado en formación diplomática y consular al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y a la Oficina Nacional para Refugiados por este espacio colaborativo que hemos abierto y que no se detiene así que invitamos a todos los que nos han acompañado a que estén pendientes de nuevas convocatorias a los fines de poder ampliar este diálogo un minuto para despedirse comienzo con la magistrada Kenya Romero bien muchísimas gracias definitivamente este tema nos convoca nos provoca y es necesario profundizarlo así que estamos digamos que atraídos y debemos la comunidad jurídica las invito a que se empapen que participen en general muchísimas gracias gracias Kenya Romero licenciada Lucia Santana por favor sí muchísimas gracias magistrado por la invitación de la escuela la invitación del señor Godoy con quien tenemos una relación de colaboración estrecha queremos decirle que la República Dominicana está comprometida en reforzar el sistema nacional para los refugiados en impulsar una legislación que se acuerde con los estándares internacionales en velar por un debido procedimiento y por seguir impulsando esta figura como bien sabemos esto es un derecho fundamental reconocido en nuestra constitución y también a través de varios instrumentos internacionales y regionales que la República Dominicana es signataria en sus dos dimensiones asilo y refugio como bien usted lo dijo el refugiado es una persona que aparte de la situación que atraviesa en su país de origen puede venir a aportar a la sociedad Dominicana porque las migraciones también son buenas siempre y cuando son organizadas y hay muchísimos propios de ellos que inclusive tienen carreras y profesiones que hoy en día se necesitan insertar en nuestra sociedad Dominicana Muchísimas gracias 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 Lucy Por favor Doctor Godoy Bueno yo quisiera en primer lugar agradecer al doctor Bernabé a la Escuela Nacional de la Judicatura felicitar a la doctora Kenia y la doctora Lucy Santana por sus exposiciones ha sido un honor estar con ustedes con el director Dariel y la Escuela Nacional de la Judicatura dejar un saludo para las personas refugiadas las personas solicitantes decir que sus vidas les importan ustedes no están solos ni solas estamos a su disposición quiero hacer una invitación para que puedan acceder a nuestra página web donde están los contactos de nuestra oficina estamos a la orden 24-7 queremos decir especialmente y hacer una invitación a la sociedad Dominicana para que puedan también participar de las actividades de celebración del Día Mundial de las Personas Refugiadas les invito a escuchar una pieza de la Orquesta Sinfónica Binacional Dominico Venezolana en honor al coraje y la resiliencia de las personas refugiadas y subir en sus redes sociales con el hashtag con los refugiados muchísimas gracias seguimos juntos con las personas refugiadas hasta la próxima gracias gracias doctor Godoy y gracias a todos los que nos han acompañado les dejamos la invitación abierta para los próximos eventos que la Escuela Nacional de la Judicatura les estará comunicando a través de su página web pasen todo feliz resto de la tarde gracias 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 por ver el video.